Bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial, mi nombre es Adrián Pizurno y hoy vamos a ver 5 alternativas gratuitas para usar el modelo de generación de imágenes que está hablando todo el mundo que es FLAC pero además al final te voy a dar un bonus track antes quiero que veas las imágenes que podés generar con esta herramienta mira ahora sí, acompáñame que vamos a ver una por una las opciones alternativas para usar FLAC de forma gratuita La primera alternativa que vamos a ver es esta la de FluxPro.art antes que nada quiero recordarte que todos los enlaces los vas a encontrar abajo en la descripción llegamos a este sitio y aterrizamos en este dashboard en donde encontramos todo tipo de creaciones con FLAC hechas por la comunidad cuál es la forma de acceder para poder generar cualquiera de estas opciones que hay acá por ejemplo poster, arte abstracto, anime, cartoon, food, photography, photography, illustrator, fantasía ¿por qué le decía photography? comida fotográfica, fotografía, fantasía, logo, graffiti, boss art, abajo tipo underwater y hiperrealista o hiperrealismo vas a ir a donde dice login y una vez dentro te vas a dar cuenta que estás adentro porque ya te aparece el perfil, las opciones y obviamente para salir lo que vas a hacer ahora para que no aparezca ninguna cosa rara es elegir cómo van a estar obviamente nuestro control por una cuestión lógica aquí en youtube de vamos a elegir para que no aparezca ningún contenido no safe for work o contenido explícito y vamos a ir simplemente a donde dice create para crear nuestra imagen y yo voy a usar el mismo prompt en todas las opciones en este caso voy a usar este prompt le voy a decir que el aspecto de radio sea 916 aquí lo podemos cambiar y que tenga unos pasos de 30 pasos no tiene nada más y así simplemente generamos nuestras imágenes tenemos otra pestaña para ver nuestro tutorial aquí le hemos dado like si hemos guardado algo y quiénes son los que más fotos han hecho hasta el momento así de simple y así de rápido las crea aquí está el prompt que podemos copiar podemos guardarlo y tenemos toda la información vamos a nuestra siguiente alternativa para usar flux gratuito ah esto puede ser de forma ilimitada hasta el momento vamos a darle general y que ahora antes de ir a nuestra siguiente opción vamos a crear otra imagen para que vean que es ilimitado y le vamos a decir que sea bad move o mal a medida que se vayan haciendo las creaciones van quedando aquí abajo el prompt también lo van a encontrar abajo en la descripción se los voy a dejar dice que tarda algo así como 15 segundos tarda un poco más ¿no? vamos a hacer una prueba más y esta última prueba si la vamos a hacer con el contador bueno vamos a hacerlo con el segundero y a ver cuánto tarda en crear la imagen casi 24 segundos tardó en crear la imagen así que ya estas son todas las que hicimos con flux pro art vamos ahora sí a nuestra segunda alternativa Nuestra segunda alternativa para usar flux es CART van a ver que la diferencia entre la imagen donde yo estoy en el círculo y lo que está hablando está desfasado justamente porque me olvidé de prender el micrófono entonces a partir de que ingresan a CART tienen la opción donde van a ver que dice flux detecta imagen y simplemente como nos veníamos manejando antes puedes elegir el aspecto de radio, tocas las semillas, manejas los pasos cargas el prompt, le das generar y automáticamente te genera esta imagen de calidad que estás viendo y teníamos esta presentación pero ahora se agregó esta herramienta que es flux y la podés usar de forma gratuita porque acá lo dice New flux made easy and free así que vamos a probarla a ver si realmente es así y efectivamente nosotros ingresamos a esta página, a esta aplicación nos da una serie de opciones que podemos trabajar que es el aspecto de radio no mucho más que eso le vamos a decir que es el 916 como veníamos haciendo y le vamos a dar el mismo prompt que le dimos a todos las otras opciones y le damos generar y aquí tenemos nuestras opciones realizadas en CREA podemos hacer una variación en el caso de que queramos una variación o simplemente la descargamos o si no nos gustó podemos volver a crearla y esta fue nuestra tercera opción vamos a la cuarta y llegamos al Hanging Face antes de probar el Hanging Face quiero recordarte que si no te suscribiste obviamente tenés que hacerlo suscribirte, compartirlo dejarme tu me gusta y bueno, si ya que la haces completa deja un comentario que te pareció hasta el momento pero, pero, pero también tengo algo que no muchos muestran y es no solo que vas a tener las 5 opciones gratuitas para usar Flux esta es la cuarta antes de probarla te voy a dar un tip, un bonus pero para ese bonus vas a tener que esperar casi hasta el final del video así que ahora vamos a probarlo obviamente con el mismo prompt que veníamos haciendo aquí tenemos la Seed la vamos a dejar como está en este caso lo vamos a hacer en 1024x1024 y los números de paso lo vamos a poner 30 la guía la vamos a dejar en 3.5 también recuerda que esta herramienta la vimos en el video que te voy a dejar aquí arriba donde también encontrás otro tipo de aplicaciones le damos Ejecutar o Run y automáticamente nos va a crear la imagen vamos a ver si la hace igual a la que venía haciendo y efectivamente la imagen la hizo casi te diría que igual a las que veníamos haciendo esta es la aplicación oficial de Black Forest Lab la función, la versión Dev vamos a usar la última alternativa gratuita y llegamos a la última alternativa gratuita que es de la aplicación oficial de Black Forest Lab su función Gen y aquí lo mismo que la otra desplegamos el menú tenemos para hacer el aspecto de radio la cantidad de pasos vamos a ponerle 30 y el Prom es el mismo y simplemente le dan a Run o Correr o Ejecutar y la aplicación va a generar la imagen vamos a ver este es el modelo más chico todos estos modelos que vimos hasta ahora son todos gratuitos pero tengo el bonus reservado para que van a ver después ustedes me comentarán si lo conocían o no lo conocían y aquí está la imagen creada por Flag Shen y como lo prometido es deuda estamos en el portal de Hugging Face en la parte de Space que lo pueden hacer aquí pueden apretar ahí y van a entrar y vamos a poner acá Flag bien primer hack aparecen todos los modelos habidos y por haber de Flag bueno como nosotros sabemos que son de Black Forest Lab lo que vamos a hacer va a ser ir acá y vamos a poner Black Forest Lab el modelo y nos va a aparecer esta página segundo hack acá van a encontrar la cantidad de espacios que están usando el modelo Flag y son más de 88 espacios miren la cantidad que hay todos estos son todos gratuitos algunos están obviamente sin funcionar que son los que quedan así como en transparente pero todo el resto funciona y para que vean que funciona vamos a hacer uno vamos a utilizar uno vamos a utilizar el de los Lora vamos a ver este que está acá le damos acá que es realista usamos el mismo Pro para todo aquí tenemos el control que queremos y le damos Generar como ven hasta ahora no nos apareció ninguna limitación de nada y está creando la imagen vamos a ver que nos crea un dato a tener en cuenta esto es una app dentro del Space que creó este usuario no es el de Black Forest Lab el oficial y como ven la imagen es de muy buena calidad y de forma gratuita vamos a probar otro del espacio para que vean que funciona por atrás y vamos a probar dejamos todo como está vamos a probar otro y vamos a probar el Multimodal Art de los Lora a ver si realmente funciona ponemos el mismo generador y le vamos a decir que sea con un Cartoon de los años 20 tienen todos estos modelos para probar teónicamente ahora si funciona tendrías que hacerlo que hacernos a la Mujer Maravilla en formato Cartoon y efectivamente funciona vamos a agrandarla perfecto y ahora le vamos a decir que lo haga en 2K a ver si lo hace en 2K recuerden que también tienen para hacer el aspecto de radio para darle más pasos para cambiar la escala simplemente desplegando dice Advanced Settings y este sería el modelo en 2K el resultado del modelo en 2K de una animación 2K hasta aquí fueron estas 5 alternativas para usar FLAC de forma gratuita te leo en los comentarios a ver si realmente las conocías si las habías escuchado y que te parecieron los bonus también mi nombre es Adrián Pizurno nos vemos en el próximo video con mucho más comunicación marketing e inteligencia artificial chau